Me entristece la situación porque yo considero que no se está valorando el trabajo que se está haciendo en la institución. Se está abordando, sí, con todos los niños, la problemática no solamente de ese grado, sino de todos los niños de la institución. Se está abordando con CNAF, sí, con todas las instituciones que tienen que ver. Y el docente, en este caso puntual de tercer grado, es un docente que está acompañado hace muy poquitito, que tomó el cargo. Y se lo ve muy comprometido, con muchas ganas de acompañar a todos los niños. Y la idea de esta escuela es una escuela inclusiva e incluirlos a todos. Es decir, los papás, Cristina Prieto. La denuncia de los padres es que el chico no solo es violento dentro de la escuela, sino que también afuera de la escuela está viviendo situaciones que no están buenas para él mismo. Esto, como le preguntábamos a la docente, ¿se puede garantizar de que se esté trabajando, no solo por el bien de los otros 20 chicos, sino de este chico que está en el eje de la tormenta el día de hoy? Sí, lo que por ahí algunos papás lo que pretenden es que se expulse a los niños y de ninguna manera se va a expulsar a los niños. El docente está acompañado por otro docente, sea mujer o varón, y que le garantice la seguridad a nuestro hijo. No que nos den esa respuesta de que si ustedes quieren, cambien a sus hijos como se la dio a mi señora a usted. Le dijo, si quieren cambiar a tu hija, cámbiala, no hay problema. Y no es la solución. A mí me dijiste, haz lo que quieras para tu hija. Claro, esas no son respuestas de un directivo. Como vos, mi directivo, no me podés hacer esa respuesta. No, no pueden dar esa respuesta. Ella lo que me manifestó es esto de que si la escuela no garantiza seguridad para mi niño, si yo siento que mi niño no está cuidado, lo voy a cambiar de institución. Lo que yo le manifiesto es que sí, que cada papá y mamá tiene el derecho a educar a su niño y buscar la mejor institución que considere. Yo les dije a ustedes en reiteradas oportunidades que esta familia necesita, estas familias que están en riesgo, necesitan el acompañamiento de todos. ¿Cómo es el abordaje de la escuela ante esta problemática? Se abordan las problemáticas junto con el equipo técnico. El equipo técnico que viene dos veces por semana a la escuela, para jornada completa y jornada simple. Pero están cinco minutos en el aula. Ellos vienen, abordan las situaciones con los docentes, trabajan con los directivos. El nuevo maestro dijo, cinco minutos están los del... El docente hace tres días que está en la institución. ¿Sí? ¿Tres días? Porque el docente anterior tuvieron que renunciar. El docente anterior fue la que me dijo a mí que no pisa el aula. Las problemáticas que... Estamos más tiempo tomando mates con el director que está en el aula. Eso lo hicieron. Los vieron varios padres. Bien. Las problemáticas que se abordan con el equipo técnico, también algunas, depende de la gravedad de la situación y de la temática, intervienen en CNAF en algunas situaciones. En otras interviene la justicia. ¿Sí? Uno de los niños está judicializado, está en la situación. Estamos hablando, Cristina, estamos hablando de menores y obviamente hay situaciones que no podemos dar detalles. Pero sí podemos confirmar entonces que hay instituciones involucradas y trabajando en esta situación. Sí, tal cual. Hay instituciones que están involucradas, que conocen la situación y que están trabajando. ¿Sí? Porque la idea es no expulsar a ningún niño, sí, del grado ni de la escuela, sino que la idea es no expulsar a ninguno. La idea es trabajar con todos. En equipo y en red. Eso es. Y estos padres preocupados. Bueno, ¿qué respuesta se le puede dar más allá de que dice, se esté interviniendo? Bueno, ¿qué respuesta se le puede dar porque han tomado la decisión de que sus hijos no asistan a la escuela? Queremos decirle que se está trabajando, que se está acompañando al docente desde la escuela y desde las instituciones y desde la supervisión y que están garantizadas las condiciones para que todos los niños vengan a la escuela. No, no hay nada de la educación. Mi nena volvió antes de ayer y a las 3 y media de la tarde sobrían los mensajes de que había problemas en el aula. Yo lo que les dije a los papás es que nos dejen trabajar como institución, que dejen trabajar las instituciones, ¿sí? Que dejen trabajar las instituciones. ¿Qué tiempos maneja educación para solucionar? El docente que está a cargo de grado, ¿sí? Hace 3 días que está con el grado. Esto es otro que también planteaba. Mucho recambio de docentes, capaz relacionado con este problema. ¿Es real de que han tenido mucho cambio de docentes en el curso? En el curso puntualmente, no, una docente inició con el grupo, estuvo y el 16 de julio de este mes, renunció, de mayo renunció. ¿Relacionado con esto? Yo no puedo asegurarle, no puedo decirle si este fue el motivo, si este fue el detonante o por otras cuestiones. ¿Hay alguna posibilidad de que el docente tenga algún tipo de resguardo o de acompañamiento en el aula, habida cuenta de este tipo de situaciones? Tiene acompañamiento, ¿sí? El docente tiene acompañamiento. Lo acompaña el equipo técnico, lo acompaña el equipo directivo... ... ... ... ...